Amigos, amigas, continuamos aquí en todas las tormentas juntas en el aire de Cítrica Radio. No había bajado el volumen, ya estoy recuperándolo. Son las 2 y 4 minutos. Vamos a arrancar con la cobertura de lo que ha sido la marcha de ayer, la movilización en Plaza de Mayo, con gente que estuvo allí, con protagonistas de la jornada. Muy gentilmente, él se ha sumado al aire, es secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado a nivel nacional y además es un trabajador del PAMI. Es Rodolfo Aguiar. Rodolfo, acá Esteban de Cítrica, bienvenido. ¿Cómo te va? Muy bien, un saludo para toda la audiencia. Lo mismo para vos, Rodolfo. ¿Cómo caminaste ayer la movilización? ¿Sentiste que arrancaba algo nuevo? ¿Qué balance hacías de las palabras de Alberto? ¿Qué sensación te deja hoy a 24 horas de eso? Bueno, yo si bien llegué cuando la marcha ya estaba finalizando, en lo personal, sí, toda la militancia, gran parte de la militancia de nuestra Asociación de Trabajadores del Estado formó parte, protagonizó la jornada de ayer en conmemoración de un nuevo día de la militancia en nuestro país. Por supuesto que formamos parte de un sindicalismo que entiende que en este momento, frente al avance que experimentan otras fuerzas políticas que pretenden volver a aplicar algunas recetas que hemos tenido que sufrir los trabajadores en el pasado. creemos que la mejor manera de transcurrir el tiempo que viene es estando en la calle y por supuesto con las demandas que siempre tenemos las trabajadoras y los trabajadores bajo la necesidad que el gobierno en su segunda mitad de mandato corrija aquello que tiene que corregir y por supuesto que lleve adelante finalmente un proceso de instrumentación de políticas en favor de los sectores populares y para eso hay que confrontar sin lugar a dudas con el poder real en nuestro país, un poder real que se concentra en cuatro o cinco grupos empresarios que son aquellos que nos aumentan los precios todos los días, los que determinan que tengamos que sufrir los tarifazos y que impiden que esta reactivación económica que atraviesa la Argentina, porque hay crecimiento económico, así lo muestran los datos del último trimestre, pero ese crecimiento económico va a parar a muy pocas manos, debemos lograr cambiar la lógica de reactivación económica para que no siga existiendo una transferencia de recursos permanentes desde las trabajadoras, trabajadores jubilados a los sectores más altos de la sociedad. Queda muy claro Rodolfo, efectivamente algo que también veíamos imágenes de la movilización de ATE ayer es el factor de la calle, fue la primera movilización en el día de la militancia que convoca al gobierno, si bien estuvo la del 17 de octubre, en esa no participó el presidente, en este caso sí. Más allá de lo que vos dijiste que son políticas fácticas e importantísimas y esenciales, porque es básicamente lo que mejora o no la calidad de vida de la gente, la calle, la movilización, en tu lectura, ¿cuánto ayuda al gobierno? ¿Qué peso político tiene el volver a caminar la calle? ¿Vos cómo sentís ese aspecto? No, creemos que ayuda y mucho. Creemos que esa plaza colmada, esta multitudinaria movilización durante la jornada de ayer precisamente es la espalda, es la fuerza que tiene que tener el Poder Ejecutivo, el presidente de la nación, para avanzar en, por ejemplo, dos cuestiones centrales que tenemos por delante. Por un lado, el inminente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esta vez, si vamos a pagar, por supuesto, nosotros decimos que es una deuda ilegítima, el préstamo que se le hizo a la gestión de gobierno anterior es un préstamo absolutamente ilegal y regular, que violentó el propio estatuto de ese organismo de crédito internacional, que además fue un préstamo que no estuvo orientado al mejoramiento de la calidad de vida de las argentinas y los argentinos, sino que, por el contrario, solamente se destinó a la fuga de divisa de cuatro o cinco amigos del expresidente. Por lo tanto, si vamos a pagar, que esta vez las condiciones no las imponga el mercado financiero internacional, sino que los condicionamientos soberanamente los dicta la Argentina y me parece que esa plaza de ayer, por supuesto, que ayuda a eso y también ayuda, también ayuda para cuando tenga tratamiento próximamente la ley de presupuesto para el año 2022, que ya elevó el ministro Guzmán al Congreso y que seguramente deberá sufrir algunas modificaciones tendientes a asegurar una mayor inversión en salarios y una mayor inversión en políticas sociales destinadas a contener a los sectores más vulnerables. Totalmente. Queda muy claro, Rodolfo. Estamos haciendo una cobertura, ¿no?, un día después de la marcha. Allí estuvo ATE, allí estuvo la Asociación de Trabajadores del Estado. Te hago la última, sabemos que es un día súper movido, así que agradecerte el tiempo que nos has brindado. Dijiste una palabra clave, esencial, que es salario. Hay posiciones del ministro Claudio Moroni que a veces parecieran no coincidir con el peso bastante reducido que tiene el salario y la perspectiva del ministro. También que, bueno, uno apuesta que esto mejore. Sin embargo, vos que estás en la jugada, te consulto, Rodolfo. ¿Cómo ves la evolución del salario, la situación actual? ¿Qué tan optimista o no sos respecto a la oportunidad salarial en Argentina en los próximos años? Bueno, lo importante es si hay una voluntad política que esté orientada a que los salarios, los ingresos no pierdan en relación a la inflación. Este último año hemos observado en el gobierno que existe la decisión política de reabrir las paritarias cuantas veces sean necesarias para poder garantizar que los ingresos de los trabajadores o lo mismo ocurre con las jubiladas y los jubilados no pierdan en relación a la inflación. Por supuesto que son de las primeras tareas que tenía que llevar adelante este gobierno y que condicionantes externos como fue, por un lado, el alto nivel de endeudamiento que mencionábamos. Por el otro, una pandemia que acechó a la humanidad entera y también, por supuesto, profundizó la crisis en nuestro país. Pero si se quiere ese cuestionamiento que existió durante las elecciones primarias en las urnas, a los cuales el gobierno salió a dar respuestas y por eso existió cierta recuperación desde las elecciones primarias hasta aquí, bueno, nos parece que es una clara señal lo que ha ocurrido. No hay que subestimar al pueblo. El pueblo se expresó, existieron respuestas, los resultados se modificaron independientemente de que se pueda plantear como un triunfo, ¿no? Pero lo cierto es que ese pueblo que votó en el 2019 es el mismo pueblo que votó ahora. Por lo tanto, si el pueblo tiene respuestas, si el gobierno avanza en la dirección correcta que espera la ciudadanía, no me cabe duda que las perspectivas hacia el 2023 son muchos mejores de aquellas que nos imaginábamos el día posterior a las elecciones primarias. Total, total. Rodolfo, clarísimo como siempre. Gracias por el tiempo. Un abrazo acá desde Cítrica y será hasta la próxima, si te parece. Nosotros los agradecidos siempre. Un saludo para todas y todos. Lo mismo, lo mismo. Muchísimas gracias a él, a Rodolfo Aguiar, secretario adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado. Además es el laburante del PAMI. Estamos llamando, conectando con diferentes protagonistas de la jornada de ayer que han movilizado, que sus organizaciones y agrupaciones han movilizado a la Plaza de Mayo durante el Día de la Militancia en lo que es el primer gran acto popular del gobierno de Alberto Fernández desde el 10 de diciembre de 2019. Un presidente que prometió primarias totales, absolutas, en 2023. Un presidente que habló de relanzamiento de su fuerza política. Un presidente que habló por primera vez a una plaza colmada desde su asunción. En el medio, obviamente, hubo una pandemia y recién a fines del 2021 estamos encontrándonos con un acto de este Corte Popular. Obviamente, lo hablábamos también con Rodolfo, a días de una derrota, esto hay que decir, una derrota electoral en las legislativas que no fue tan profunda como se creía después de la derrota en las PAS. Digo, fue una derrota electoral la que padeció el Frente de Todos, no tan terrible, digo, no tan terrible como la que se esperaba en las PASO. ¿Es un pésimo resultado? Sí, por ejemplo, se pierde el cónum propio del Frente de Todos en el Senado. Entonces, sí, sin embargo, se esperaba un resultado que no fue y de hecho, por ejemplo, en algún momento se aspiró a pelear la provincia. De hecho, quedó muy cerca Victoria Toro Zapata y Diego Santilli. Por ejemplo, se revirtieron provincias como Chaco y Tierra del Fuego. Por ejemplo, se dieron remontadas en Quilmes y en San Martín. De vuelta, esto no soluciona la ecuación, pero imaginamos, guiándonos por lo que vemos y escuchamos en los eventos que estamos describiendo y en las palabras del presidente, da combustible, asiente el camino para una suerte de refundación, relanzamiento, nueva oportunidad del gobierno nacional. También es imposible no pensarlo en si Alberto se bajó de la reelección o si Alberto, al contrario, planteó que va a jugar como ningún presidente ha jugado hasta ahora, que es participando de una primaria. Nunca un presidente de funciones en Argentina participó de una primaria. Nunca existió un caso así. Todo indica que Alberto Fernández jugará esa primaria, lo cual sería tremendamente sano. De vuelta, el modelo estadounidense, aun con todas las diferencias que podemos tener, hace que el presidente juegue en las primarias. Digo, no lo creemos, pero copiemos lo bueno por lo menos. Para charlar de la marcha de ayer, para continuar conversando con protagonistas de la histórica jornada de ayer, día de la militancia, primera movilización popular que convoca a Alberto Fernández. Con él como protagonista es algo significativo para el frente de todos. Vamos a conversar con quien es miembro de la mesa nacional de la siempre presente acá, corriente clasista y combativa, en la rama de desocupados y precarizados. Es coordinador de la regional, de la plata, de aquella corriente. Hablamos de Ramiro, de Ramiro el Vasco, Verde Cegar. Ramiro Vasco, bienvenido. ¿Cómo te va? Acá Esteban de Cítrica. Hola Ramiro, ¿nos escuchás? Y lo extraviamos, ese ruido blanco, un cuique. Hola, 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 hola. Hola Ramiro, hola Vasco, ¿cómo te va? Acá Esteban de Cítrica, ¿cómo te va? Hola Esteban, abrazo gigante a ustedes, la audiencia, ¿cómo están? Lo mismo, gracias, en serio, muy bien. Acá gracias por hacerte el tiempito para charlar un ratito. Venimos conversando con diferentes protagonistas de la jornada de ayer. ¿Qué te llevaste a tu hogar, con los compañeros cuando volvían? ¿Qué sensaciones los recorrían después de la marcha de ayer, en el día de la militancia que convocó el presidente? Un día de alegría, ¿no? Un día de alegría fue ayer, porque me parece que fue el corolario de la unidad, logró electoralmente la remontada, por más que los números de Navajo, pero una remontada muy importante para el frente de todos en la provincia de Buenos Aires y también en muchos lugares del país, ¿no? Si bien no se llegó a ganar, pero que me parece que todos esos miles y miles de compatriotas que con su voto acompañaron el frente de todos, pusieron su granito de arena para frenar ese intento que venía desde Cambiemos, desde esos sectores de la política argentina tan vinculado al capital financiero, tan vinculado a los agronegocios, tan vinculado al negocio de los terratenientes en la Argentina, que tuvieron que calmar sus aspiraciones, ¿no? Todo eso que decían antes, incluso el mismísimo expresidente cuando planteó que si el gobierno perdía se tenía que ir, o las aspiraciones de la orgullosa bonaerense primero, ahora orgullosa porteña María Eugenia Vidal, que ya se relamía para ser la presidenta y ponerse en la línea sucesoria de la presidencia, queriendo ser la presidenta de la Cámara de Diputados, me parece que fue un hecho muy, pero muy importante. El resultado del otro día, si bien no alcanzó numéricamente a ganar, pero me parece que fue muy importante toda esa cercada. Y el protagonismo, porque nosotros lo que ponemos, y que entiendo que también lo expresó la movilización de ayer, fue el protagonismo de esos miles y miles de hombres y mujeres en nuestro país que desde su lugar debatieron en una situación muy difícil, porque eso también hay que decirlo y hay que reconocerlo, y hay que tomar medidas urgentes, porque la situación es de laderas vacías en miles y miles de hogares, el hambre, la desocupación ha pasado a ser la ley de muchos hogares y la angustia de las madres cuando se levantan pensando qué es lo que le van a dar de comer a sus hijos, y que me parece que esa confluencia multitudinaria del día de ayer, del movimiento obrero organizado, de las organizaciones sociales, de sectores muy importantes del peronismo, con sus intendentes, con los gobernadores, con todo lo que expresa el día de la militancia, nosotros particularmente entendemos el día de la militancia, es una festividad del peronismo en la Argentina, la vuelta del general Perón, yo particularmente, nosotros peronistas no somos, pero sí reivindicamos y reconocemos que una política, cuando hubo una política de Estado en la Argentina donde se priorizaba la industria nacional, donde se priorizaba el trabajo argentino, etc., hizo que nuestro pueblo pueda vivir feliz en determinados momentos, hasta que los intereses, cuando no se los toca, los intereses concentrados, dieron por tierra todo ese proyecto político. Entonces, me parece que lo de ayer, un día desde la historia, pero también desde el presente, porque acá hay que tomar medidas importantes para lograr la felicidad de nuestro pueblo. Las medidas importantes tienen que ver con tocar los intereses de aquello que durante el macrismo, incluso hoy en día, se siguen beneficiando y se siguen enriqueciendo, ya hablábamos del capital financiero, hablábamos de los terratenientes, de los formadores de precios, esos tipos de los agroexportadores, que quieren que los argentinos paguemos el precio de los productos que nosotros elaboramos y que se producen en nuestra tierra, de acuerdo a los precios internacionales, ¿no? Y eso lleva a que millones no tengan garantizado el pan en su mesa. Por lo tanto, creo que lo de ayer coincidimos con lo que dijo el presidente, una nueva etapa, una nueva etapa para ir a tocarle los intereses a todos aquellos que hasta ahora, por distintas cuestiones, no se ha podido tocar. Siguiendo el camino del impuesto a la grande fortuna, entendemos que el grito de esos miles y miles que ayer estábamos en la plaza es que decimos que por ahí hay que avanzar, ¿no? Y también, Vasco, algo que sucede, medio funcionalista, medio como un organismo, un cuerpo humano, pensándolo, el esqueleto del frente de todos los funcionarios, los ministros, seguramente son gente que en diferentes momentos han tornado más y se los consensos o son de fuerzas no necesariamente de centro izquierda, sino más de centro, centro izquierda, peronismo, etc. Pero pasó el 17 de octubre y pasó ayer, de que la sangre que fluye en ese sistema, que es la gente, la gente que sale a la calle y banca, somos todos gente que, por ejemplo, que cuestionamos la deuda, creemos que es completamente ilegítima, que queremos ver heladeras llenas, que, digo, podemos tener un gabinete que puede ir más para un lado, más para el otro, pero la gente que sale a bancar, siendo que, al contrario de lo que se creía en algún momento quizás, estamos todos muy horizontales en el sentido de que hay un solo objetivo que es mejorar la calidad de vida y poner plata en el bolsillo de la gente ni hablar de los que tienen hoy la heladera vacía, ¿no? Totalmente, porque eso entiendo que cuando se habla de escuchar a la gente que votó, también a los que no votó y también a los que no votaron, porque nosotros tenemos el registro de un montón de compañeros que habían votado en el 2019 y que esta vez no los convencimos para ir a votar, pero que, desde lo bueno a lo malo, por así decirlo, lo que sí le reivindicamos, que no cayeron en esa trampa de que había que castigar con lo que había y que había que votar al macrismo. Digo, acá, cuando en el 2019 hubo un programa del Frente de Todo, se votó un programa y se votó una esperanza, una esperanza de vivir mejor, una esperanza de que no se pueden seguir un grupito viviendo panza arriba mientras millones la están pasando mal, porque acá hay temas que tenemos que avanzar y el Frente de Todos tiene que encabezar. Nosotros, particularmente, como organización y con nuestro compañero Alderete, hemos presentado hace un año y medio un proyecto de ley, que es la ley de proyectos de tierra, techo, trabajo, para generar trabajo genuino, porque acá nosotros, ahora se habla de... y pareciera, cuando escuchamos a estos liberales que cada vez se despeinan un poquito más para decir las mismas cosas que decía Martínez de O, pero con otro tono, esos mismos liberales están diciendo cosas que por ahí no va a generar la felicidad de nuestro pueblo y que la gente votó en el 2019 buscando una esperanza, ¿no? La ley de tierra, techo, trabajo, entiendo que es un instrumento para ese camino, para generar trabajo genuino. Nosotros, no es que pensamos que la solución son los planes sociales, los programas, por supuesto que los queremos, mientras no haya trabajo genuino, queremos que cobren más los compañeros porque con 16.000 pesos no se puede vivir, viven 4 días, 5 días, ya se pagan todas las cuentas que se acumularon varios meses atrás. Hay una embestida de muchos medios hegemónicos y con toda esa gente como punta de lanza contra los movimientos sociales, los planes sociales, dicen acá la salida es del trabajo, ¡qué novedad! Pero fueron ellos quienes se encargaron de cerrar pymes, de cerrar empresas, son los responsables y ahora se plantean como la solución. Y entonces creemos que la salida son con políticas concretas, con medidas concretas, que resuelvan el problema del trabajo, de la tierra. Acá yo vivo en la ciudad de La Plata, son miles y miles los trabajadores que ni piensan ni sueñan poder tener su pedacito de tierra o su casa propia y tienen que alquilar o tienen que tomar un pedacito de tierra para ir, para vivir con sus hijos. Yo digo, el drama de la tierra cuando lo que crece es la especulación financiera, la especulación inmobiliaria, cuando lo que crece es la concentración de tierra en manos de unos pocos. Por lo tanto, acá creo que bien lo dijo el presidente, nueva etapa, muy bien, presidente, la nueva etapa para ir por los que nos han robado los sueños todo este tiempo. De una vez por todas, y ayer miles lo demostramos, estamos dispuestos a avanzar hacia ahí. Es muy claro, a ver, es clarísimo, Vasco, lo están escuchando, Ramiro Vasco Verde Cegares, miembro de la Mesa Nacional de la Corriente Clasista y Combativa. Tenemos unos minutitos de cierre, Vasco, para concluir, en el sentido de que vos mencionabas la territorialidad, ni hablar los límites que hay en los recursos, los tarifazos. En estos primeros dos años de gobierno hubo quizá una apuesta al consenso, creo que mi lectura errada desde el gobierno, hoy parece que la cosa puede llegar a cambiar. Respecto a la calle, a la movilización, a volver a movilizar, ¿qué peso político tiene en tu lectura? Estamos haciendo esta pregunta de cierre a todos quienes pasan por acá. ¿Qué peso político tiene la calle? Para vos, recuperar la calle, volver a caminarla, ¿qué significa? ¿Cuánto ayuda? Mirá, hace unos años, me acuerdo de una nota del diario El País, de España, diciendo, en la Argentina se vota cada dos años y la política la marcan en la calle. Nosotros tenemos una historia de puebladas, tenemos una historia de 17 de octubre, tenemos una historia de argentinazo, tenemos todo lo que termina en aso, lo hemos tenido acá en la Argentina, desde el cordobazo hasta, bueno, procesos, hemos comprendido en la Argentina y eso creo que es nuestro principal capital democrático. Acá la dictadura vino por 20 años a querer quedarse acá, toda la gente de mala vida para nuestro pueblo siempre tiene sueños de 20 años y siempre hay un pueblo y hay un pueblo heroico como el nuestro, en su momento con las madres encabezando, con los movimientos sociales, con la CGT de los argentinos en su momento, digo, siempre hubo un pueblo organizado que marca y escribe la agenda política todos los días. Pobre de aquel que no tenga en cuenta ese protagonismo de aquellos sencillos que nunca van a salir en los libros de la historia hasta que algún día la historia la escriban, porque siempre la escriben los que ganan, entonces algún día el pueblo ganará definitivamente. Pobres de aquellos que no tengan en cuenta esa situación de los de abajo. Yo creo que ayer la gente y el pueblo y esa unidad gigantesca que se va forjando van escribiendo para dónde hay que ir. Y creo que el gobierno debe escuchar, debe comprender esos gritos, esos silencios y esa movilización, tiene que comprender y me parece que está claro porque también entiendo que el resultado electoral que se arrimó, se impidió que arrase, cambiemos, etcétera. También tiene que ver con que desde las pasos hasta estas elecciones hubo grandes movilizaciones, hubo grandes movilizaciones, hubo grandes actos y hubo un profundo protagonismo de una parte de nuestro pueblo que está buscando y le llama y convoca al resto a unirnos porque la esperanza está en los que hagamos y el gobierno tendrá que saber entender eso. Pero nunca, nunca, nunca va a estar en aquellos que durante cuatro años fundieron al país, lo vendieron, lo entregaron, nunca va a estar ahí. Ese debate lo tenemos que hacer hasta con el último de los compañeros trabajadores porque hubo compañeros trabajadores, hubo compañeros de los barrios que votaron a estos muchachos de Juntos, cambiemos, no sé, todos los meses se cambian de nombre. Entonces, tenemos que ir al debate porque acá lo que hay que construir desde las calles una esperanza sobre la base de un programa que lleve la felicidad de nuestro pueblo. Yo, profundamente contento y esperanzado que lo que fue ayer va a marcar la política en la Argentina por el próximo tiempo con la gente movilizada en las calles. Vasco, gracias totales por esta conversación, esta charla, el abrazo de todos, Cítrica, y próximamente la seguiremos, ¿te parece? Cuando quieran, un abrazo enorme a ustedes. Abrazo inmenso, gracias, muchísimas gracias, Ramiro, Vasco, Verde Segar, miembro de la Mesa Nacional, de la siempre presente aquí, si no es con él, es con Juan Carlos Alderete o con tantísimos amigos de la calle Cítrica, de la corriente, clasista y combativa, en la rama de desocupados y precarizados, y coordinador de la Regional de La Plata. Bloque totalmente dedicado a lo que dejó la movilización por el día de la militancia ayer, la primera movilización popular fuera de la agenda electoral, dicho correctamente porque hubo un acto Merlo muy importante también, pero la primera fuera de la dinámica electoral que postula, que fomenta el gobierno nacional con Alberto Fernández como único orador y que ha dejado estas conclusiones en el marco de lo sucedido en el día de ayer, miércoles.